¡No lo lío! ¡Vai a ver con los polic 90! ¡La había con la policieta! ¡La ganan! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches. Agradezco infinitamente el apoyo que me brindan esta noche Especialmente a mis padres, amigos y familiares Y a todo el público en general De igual manera, agradezco a la porra que significa en el color azul rey En apoyo no solo de una candidata, sino de nuestra festividad A todos los presentes por compartir la magia de esta noche Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!